...manos lo despojan de su pertenencia. Hay un... el escenario, el pleno se le ha dejado a los delincuentes. La policía no patrulla, no se ve una sola patrulla desde hace muchísimos meses circular. Ellos están atendiendo con las propiedades privadas porque les pagan o en su defecto se han dedicado ahora a atrapar motoristas, o sea, que vienen de trabajo, que conchan. Que creen que, entendemos que eso es un negocio, mientras que la ciudadanía está de provita de supervisión, de vigilancia y de protección. Nosotros le hacemos un llamado que, principalmente al director de la Policía Nacional, que atiende este municipio, que ponga a la policía a operar, que no están haciendo nada. Y en su defecto nosotros estamos anunciando de manera rotunda la agenda de trabajo de nosotros para los próximos días, que si no se atiende este llamado, que es encadenamiento, vigilia, crucifixiones, marcha, caravana y entrega de documentos, tanto el Palacio Presidencial como el de la Policía Nacional, así como el Ministro de Interior y Policía, para que se atienda este reclamo que tiene la Comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.